Hola gente, ¿cómo estás? Me venía mi cuenta grande, grande. Ya tengo este dinero, sé que no me van a creer, sé que van a ser jackeados. Yo les diré, está claro que no es jackeado, sino pasando dinero. ¿Qué pasa? Fui a Google y busqué cómo pasar dinero por Clash Royale, para Clash of Clans. ¿Qué pasa? Busqué para hacer gemas, para hacer oro, para hacer elixir, para hacer maná, pues esto casi creo que todo eso. Así que tengo muchas cosas por poner. Tengo un minas, elixir y tengo todas las cosas por poner. Como veis ya tengo un minas de oro por acá. ¿Pues está? Así que vamos a poner una choza de constructor. Son cinco chozas. Como veis aquí es muy difícil conseguir los logros. Este no es cuenta grande y la cuenta pequeña la he visto. Bueno, no la he visto porque no le supuse gente, pero como veis este no es cuenta grande. Así que vamos a hacer una batalla. No, mentira gente. Ustedes se lo creen y es jugando con ustedes. Eso es un jackeado. Y si cuando termine el video, voy a dejar el link de la descripción. El link de la descarga, la descripción. O si no, yo voy a explicar en un video cómo hacerlo. Así que vamos a batallar. Ya lo dije, era una bomba. Ustedes, esto se ha matado todo. Así que nunca me crean. Aunque la cuenta pequeña sí me puede creer porque si es el clásico de verdad. Y se le mentira. Y ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no como en los turnos y en mi maquina mira todas las aldeas tienen eso así gente no sé por qué pero yo no le pongo creo que le puse mi balas bueno en mi otra aldea ya lo he visto voy a subir un video de la otra aldea esto se me colpa hackeado no me lo creáis tiramos la maquina y va el tercer rayo y ellos lo dirán no que hablo acaso ustedes deben entrar a un momento de todo es una cosa 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 como veis les hemos sacado muy muchos espinhos pero ahí está la tesla y bueno no sé qué onu se llama no hay problema por qué no hay problema cómo se llama esa cosa que parece una tesla ahora se lo enseñó ahora se lo enseñó como veis es imposible que me mate mi aldea todo esto es para dispararlas no 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 que pongo cañón lo que sea que sea para el truco me pongo cañón que es el tono lo que dice megatorre a la megatorre tesla dime y digáisme que hace todo lo que es un mundo en el juego se dirá como si tiene muchas cosas esto es hackeado ya lo digo mire como veis en clan sacaron un dragón de eléctrico y aquí yo no veo el dragón o sea miren lo miren ahí yo no veo nada quiero saber cómo ocupar estos dragón voy a coger a ver si lo puedo coger cuatro de estos cojo cuatro de estos y vamos a hacer una botella con estos dragón como veis oscubos a vuestros de la paz pero los lava pumps como se dicen en inglés es lava pump dicen de lava pump vamos a poner brujas gente brujas como veis sobraron mis dragones que son cuatro y brujas las brujas son para que se encuentran muchísimos esqueletos ya lo explique ahora no sé oh ahí está la rey bárbaro y la reina arquera con que empezamos nosotros este cambio los no no y no 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 ¿Qué pasa, papo? ¿Cómo verás? ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Qué destrozo! ¡Oh! ¡Esto está más frito que otra cosa! No, no me encanta la Tesla. Gente, pues si yo... La Tesla es un poco buena. El problema de la Tesla es que se da mucho peso. Así que les recomiendo que la use. Pero si usted no la quiere usar, no la... No, yo no estoy diciendo que la use. No, yo no me acabo. Por favor, por favor. Ya murieron dos bárbaros. Y mi reina izquierda también murió. No, cayeron dos malos. Creo que su reina izquierda fue la que se fue el tiempo. La burla en los que se me quedó. No, las dos reinas de la izquierda cayeron. Sí, esa es la que se fue el rey. Pero la otra está detrás del baile del rey. ¿De qué se va por el niño? Los tres también los son todos. Y mi reina izquierda no sé cuál está vosotros. No, 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 no. Qué bien, una estrellita. Miren, veis, mirad, mirad, vais a ver una cosa super mega interesante, voy a gastarme, yo que se como voy a gastarme, me voy a gastar gemas, miren, ahí me he gastado gemas, y ahora voy a venir a atacar a la misma al día, no se como voy a atacar a la misma al día. Vimos por aquí, ustedes vieron que me ha gastado gemas, ¿no? Ahora vamos a atacar con la misma al día, por ejemplo, esto, aquí lo tengo por aquí, ve cerca de esto, ¿sí? Arte la maya Llego y le doy acuración para que otros years, hua la sangre, yo he bajado ya, aguanta mucho. ¿Qué es lo que pasa? Oh no, mi reina, mi reina, mi reina, mi reina bárbaro cayó, pero sobre mi reina me queda en pie, vamos allá. Y otra vez pasa lo mismo, miren esto, la reina de la casa se pone en pie, es muy bárbaro, pero ¿qué pasa? ¿Hola? Mi reina bárbaro, estoybrando en pie. El reina Bárbaro no te voy a cobrar esto, la verdad. A mí, ¿qué fue esto?, por qué estaba deschizando esto. Sí, tiene que ser este, y este mini reina, que era, ya pasó, ya pasó. Por otro lado, disculpen por el internet, el son guays, por bien son olíosini de inviterías a... ...alobraros, no sé�ita cosas. Mire his 안 manager aballosos. 12. 13. 14. 15. 16. 22. 25. 27. 28. 29. 29. 30. 30. 30. gente disculpen por eso, habéis visto un mini corte el problema fue que no tenía internet pero ya lo arreglé como veis, les expliquéis que había gastado gemas, ¿no? pues miren, tengo mis gemas de vuelta o sea, eso es hack no es que vine a la mina de gemas aquí y la cogí de vuelta esta mina no te genera 35 monedas en un solo día nada pues gente, un mini corte o despediré aquí el video, no lo sé despediré por aquí así que, ya lo sabéis como siempre, pasáis por el canal de Andy Coogee que también pueden poner Wakanda Brothers pero si no sabéis cómo poner Wakanda Brothers lo que sabéis inglés por favor, pónganlo abajo en los comentarios para que la gente que no sepa inglés que lo vean no es por ofender que no sepáis inglés y también Andy Coogee Andy Coogee que sería Andy Coogee ok, con J despedimos por aquí el video y adiós que no sepáis inglés I